El equipo que vamos a utilizar para la técnica E12 en función de los distintos pasos que comprende este protocolo es el siguiente. El primer paso es la fijación. Esta fijación es opcional. Podemos trabajar con tejido completamente fresco, congelado, para obtener los cortes o bien podemos trabajar con tejido que hemos fijado previamente y que tendremos que congelar también para obtener los cortes. ¿Cómo obtenemos estos cortes? El equipo que utilizamos para obtener los cortes en la técnica E12 es una sierra de banda como la que tenemos aquí en la mesa. Una sierra de banda que puede ser muy sofisticada o puede ser bastante sencilla como es el caso que nos ocupa. Una sierra del sector de alimentación donde vemos que consta de una plataforma que podemos desplazar con comodidad y lleva una hoja especial para material congelado y un tope que nos marca el grosor de corte. Este grosor de corte lo vamos a fijar siempre entre 2 y 3 milímetros de grosor para obtener nuestros cortes. Normalmente vamos a utilizar nitrógeno líquido para enfriar el tope de la sierra y evitar que durante el corte se descongele la pieza. La pieza previamente ha estado una semana, 10 días, en un arcón congelador a menos 70 grados centígrados, de tal forma que el corte con esa dureza es siempre de mejor calidad. Una vez que hemos obtenido el corte lo vamos a colocar en estas rejillas que como vemos están perforadas y que permiten que no se marque en el corte el perfil de la red. Antes de iniciar la deshidratación tenemos que retirar del corte todo el resto del tejido que nos deja la hoja de sierra. Para ello podemos utilizar o bien un bisturí o bien un pincel fino que nos permita eliminar ese tejido de la superficie del corte. Cuando tenemos ya nuestros cortes limpios los vamos empaquetando en distintas piezas o cortes de esta red o de esta malla. Los vamos separando por este otro tipo de malla que como vemos es más gruesa y que nos permite que exista un espacio entre los cortes y finalmente colocaremos esta otra red algo más gruesa todavía en la parte superior y en la parte inferior. De tal manera que conseguimos un paquete con todos nuestros cortes en el interior. Ahora es cuando empezamos a realizar la deshidratación. Para la deshidratación utilizamos acetona como medio deshidratante en temperatura de congelación a menos 25 grados. Normalmente esta deshidratación va a ocuparnos una semana aproximadamente para obtener ya los cortes completamente deshidratados. Para ello utilizaremos contenedores convencionales y un equipo de frío, un halcón congelador a esa temperatura. Cuando tenemos los cortes ya deshidratados el siguiente paso es la impregnación. Para la impregnación necesitamos un circuito de vacío como el que tenemos en la mesa con una fuente de vacío en la bomba, la bomba de vacío, una bomba de aceite, de paletas de aceite conectada a través de unos tubos a la cámara de impregnación. Una cámara que puede ser sencilla como esta, es un desecador de cristal, puede ser una cámara de acero inoxidable o bien igual en cuanto a tamaño, puede ser más o menos grande. Entre la cámara de impregnación y la bomba de vacío tenemos el manómetro, un manómetro que nos permite regular la presión que estamos utilizando durante la impregnación y ajustarla con estas válvulas que vemos que están dispuestas en el circuito y que en función de que abramos o cerramos esas válvulas vamos a conseguir una presión de vacío u otra. ¿Cuál es la solución de impregnación que vamos a utilizar en la técnica E12? En la técnica E12 vamos a utilizar la resina epoxi E12 mezclada con el endurecedor E1. Esta va a ser nuestra mezcla para realizar la impregnación. De tal forma que colocamos nuestras secciones en la cámara de impregnación en un contenedor que tiene ya la mezcla E12-E1, aplicamos vacío y en cuestión de aproximadamente 12-14 horas terminamos con la impregnación. Esos cortes una vez impregnados tenemos que curarlos, tenemos que polimerizarlos. Para realizar la polimerización necesitamos hacer un casting de esos cortes y lo tenemos que hacer inmediatamente después de terminar la impregnación puesto que si no la resina epoxi se vuelve cada vez más viscosa y perdemos los cortes. De tal forma que cuando extraemos los cortes de la cámara de impregnación nos vamos a la zona de casting y de curado que la tenemos aquí en esta mesa y para ello vamos a utilizar estos elementos que vemos aquí. Vamos a utilizar de nuevo cristales cristales templados de un tamaño más o menos grande. Los vamos a cubrir con este papel plástico para protegerlos y que no se nos manche de epoxi. Los vamos a cubrir, tal y como vemos aquí en esta otra pieza de cristal algo más grande, cubierta con el plástico, papel plástico, colocamos nuestro cristal y para hacer el casting lo que vamos a utilizar son este tipo de papel acetato. Lo colocamos sobre el cristal, cogemos uno de nuestros cortes y lo vamos colocando sobre el acetato. De la misma solución de impregnación vamos a ir colocando un poco de solución de impregnación alrededor de los cortes, colocamos otro acetato encima cubriendo nuestros cortes y a continuación en esos cortes lo que vamos a hacer es, utilizando un poco de presión con una espátula de estas de madera, aplicamos cierta presión sobre los cortes y eliminamos las burbujas que están cubriendo a esos cortes. De tal forma que vamos colocando nuestros cortes, colocando un nuevo cristal para dejar la superficie plana sobre los que ya hemos puesto, volvemos a colocar otro acetato y volvemos a colocar nuevos cortes. De tal manera que vamos obteniendo un empaquetado literal de los cortes para a continuación llevarlos a la estufa, puesto que la silicona que estamos utilizando es sensible a la temperatura. La forma de polimerizar es con el calor. Lo vamos a tener en estufa durante tres o cuatro días a cuarenta grados. Finalmente obtendremos un resultado como el que vemos aquí. Entre las dos láminas de acetato nos van a quedar los cortes cubiertos por esas dos láminas y como vemos en medio cada uno de esos cortes sin burbujas, puesto que las hemos desplazado hacia la periferia de cada uno de esos cortes. Este es el resultado final que obtenemos con la técnica de goce.